Pero a ver, mis chulas, aquí les traigo unas pellizcadas de chorizo, así como quisiera agarrarme a todas las que veo comentando mal de mí, a puros pellizcos. Esos pellizcos bien retorcidos, me lo lengas. Lo primero que tiene que hacer es sonrajar cuatro tacas de maceta, enseguida le tiene que poner agua. Y el agua tiene que ser tibiecita a temperatura mediana para que le salgan así bien esponjocitos. Secreto para que la masa le salga así bien sabrosa, la tiene que amasar muy bien y el agua, acuérdese, tiene que estar bien tibiecita, casi que le queme la mano y amase y le amase aunque le duela la mano. No, una vez que ya la tiene lisa, la tiene que dejar reposar ahí durante unos 30 minutos, ¿por qué? Para que se vaya así como esponjocita, aquí vamos a comenzar a pelar el chorizo. Ponganiza, yo ya ni sé qué es esto, yo le digo chorizo, hay que sonrajarlo a coger. Usha, usha, mi hume, mi hume. Para que le saque buen sabor, le tiene que sonrajar dos dientes de ajo y cebollita así bien picadita, finita, finita. Ah, ya eran esos pellizcos que me daba mi abuelita cuando yo estaba chiquilla y me decía, ándale, ven acá me lo lenga y unos pellizcotes bien retorcidos de esos que me dejaban hasta morao. Así cuando veo que vienen y me tiran y que me dicen, ay, dos de no sé qué, dos de cuánto, así me las quisiera agarrar. Aquí vamos a hacer las pellizcadas en la melolenga, en la cuatro por cuatro, en la tres en uno, como usted le quiera llamar. Mire, esta se sonraja cuatro en uno, así cuatro bolitas nada más, así bien redonditas. Y la sonraja aquí a la melolenga esta y nada más le tiene que dar una puchoncito melolenga. Mire, estas salen cuatro de un solo, así les di de tragar en un ratito a todos mis melolengos. Así que si usted tiene un negocito, lo que sea melolenga, sonrajese a comprarla. Allí arriba está el link en mi perfil. O vaya, Ramos Tortimés. Muchas personas también las conocen como sopa. Muchas melolengas las conocen como sopa. Yo la mera verdad, yo a esta les digo pellizcada porque los sopi son los que van zambutidos en el aceite y estas no las voy a zambutir en el aceite. Las voy a dejar que se cozan así bien cociditas por los dos lados y sí les voy a poner pero poquito aceite. Ya después de que están listas melolengas, les dicen no pellizcadas porque las sacas, las dejas enfriar bien poquititito porque si las dejas enfriar mucho no te van a salir y te las agarras a puros pellizcos. Menos de 20 minutos me asorraje como unas 17 melolengas de estas a pellizqui, pellizqui estaba, no hombre, hasta me ardían los manos. Y miren qué bonita mi servilleta, esta me la trajeron de allá del rancho, miren y por eso se llaman pellizcadas. Si se fijan las estoy pellizcando de la orillita pues de la esquinita para que no se les salga la comida, nada más que con las uñas no podía muy bien. Y la mera verdad es que estaban bien calientes pero dije de mí no te vas a burlar pellizcada, yo te pellizco porque te pellizco y te dejo así como una chollita, como una charolita ahorita en un ratito. Estas las pueden rellenar de lo que usted le dé su reganada, gana de birria, de barbacoa, también de carnitas, de todo. Yo la mera verdad es que las hice de chorizo y ahí es cuando las honraja el aceitito, miren, usha, usha mi hume. Y les da vueltita para que le queden así como medio doraditas y medio enaceitaditas nomás porque estas son pellizcadas, no sopes. Entonces, Santa Petra Catayosa sentí como que las estaba regañando pero no es mi voz porque mi voz es así como muy brusca, como muy laracosa pues, pero pues ya no le puedo hacer nada. Aquí le comencé a echar esto, los que se revientan los talones, los fijoles pues para que se les revienten y son rágiles, el chorizo me lo lenga. Bien, le va a poner lechuguita de esa lechuguita como que si usted fuera de esta conejita me lo lenga y miren, huele, hombre, es una pestilencia sabrosa. ¿Quién le puede poner un curtidito? Yo la mera de verdad andaba muy aflojerada, nomás le puse jitomatito, aguacatito, su salsita que pica de la que no pica y le sonrajear tu queso, de ese queso del que apesta patas. Porque decía mi abuela que este queso apestoso de las patas pues es el mejor me lo lenga, así que si le gustó mi video venga y denle like y si nomás va de verdad diciendo que así no se hacen las pellizcadas, que esas no se llaman así, le voy a regresar una pellizcada hasta me lo lenga y póngale toque final que es una cremita, lleve y si la 4x4 la me lo lenga o como usted le quiera llamar, atráncate chula. Así que si le gustó también darle like y sumar un salón, 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 salón.